Este año, a como dé lugar, hay que mantener que los precios no sean incluso, y no lleguen, o la inflación no llegue a dos dígitos. Los bancos centrales latinoamericanos, en su gran mayoría, se han anticipado y han incrementado la tasa de política monetaria. La República Dominicana es de los pocos países en el mundo, cinco o seis países, que tienen acuerdos de libre comercio. Saludos, amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Hoy contamos con la presencia del Dr. Antonio Siriaco Cruz, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo de la UAS. Gracias. Bienvenido, profesor. Bueno, muchas gracias, Gustavo, siempre por tu amabilidad de invitarme a tu programa y aquí estamos. Teníamos un tiempito que no comenzábamos, pero yo creo que hay muchas cosas. Bueno, usted recordará, que creo que usted mismo lo traté aquí en otra entrevista, cuando se expandió la pandemia, finales de 19 y sobre todo en su plenitud en el 20, hubo varios informes del Banco Mundial, del BID, del Fondo Monetario, además de algunos think tanks de universidades que decían que la crisis que iba a generarse, tanto quizás en el aspecto financiero como en la economía real, quizás podría ser equiparable o peor al gran crack del 29. Así es. Uno vio después y dijo, ah, pero mira, no ocurrió. Pero, oh sorpresa, parece que los efectos es ahora que se están sintiendo. Sí, sí. Inflación en todo el mundo, encarecimiento, escasez de algunas cosas. Usted piensa que esta es la gran crisis que se había previsto. Yo creo que el tema de uno ver el futuro de la economía y uno observar que esta crisis del año 2020, que fue una crisis única por la característica de que no fue una crisis que se generó en la economía, sino una crisis que se generó en el aspecto sanitario y que tuvo repercusiones en la economía. Fue una triple crisis, una crisis sanitaria, pero una crisis por el lado de la demanda y también por el lado de la oferta. Esta crisis, evidentemente, que el tema de la oferta es un tema bastante importante porque no se había manifestado en otras crisis. Y me explico. El tema, por ejemplo, de la demanda, que los países siempre utilizan políticas keynesianas, de mayor estímulo. De inducir. De inducir, de dar más recursos a los hogares para que gasten. En este caso le dieron más crédito a las empresas para que puedan incluso aumentar su producción. Pero el tema de los cuellos de botella es un tema relativamente nuevo que se generó en esta crisis, o que se incubó en esta crisis. Y se está manifestando, obviamente, post-pandemia. ¿Por qué? Porque en los mercados internacionales se dieron una serie de elementos nuevos. Con el paso del tiempo, gran parte de la producción se concentró en Asia y se concentró básicamente en China. China pasó en el año 2002 de producir el 8% de la manufactura a producir casi un 30% de la manufactura del mundo. Entonces, esta situación, mientras la economía estaba funcionando bien, no se manifestó como un tema de riesgo, como un tema de una crisis de cuello de botella. Ahora, cuando pasa la pandemia, que entonces hay un proceso de vacunación masivo, que hay un incremento extraordinario de la demanda en todo el mundo. Sin embargo, la oferta no responde a ese mismo ritmo. Y nos encontramos con un problema donde China también, por situaciones de carácter energética, tuvo dificultad para producir y eso generó una cantidad de entaponamiento en el caso de los contenedores. Pero también la misma pandemia sacó a mucha gente del mercado de trabajo, mucha gente no quiso regresar, no quiso retornar todavía aún a los mercados de trabajo. Eso afectó a los mercados básicamente agrícolas, mucha escasez de mano de obra se ha dado en ese mercado. Todo eso se ha combinado con un efecto también geopolítico que es nuevo con el tema de Ucrania y Estados Unidos. Entonces, hay dos mercados que están con muchas tensiones. El mercado de los hidrocarburos y combustibles y el mercado de los alimentos. Y eso ha generado conjuntamente con los cuellos de botella, con los entaponamientos en los grandes puertos, que son obviamente asiáticos y chinos. Eso ha generado todavía cuellos de botella y una situación de retraso en pedidos. Y eso tiene prácticamente una oferta en todo el mundo disminuida. Eso ha generado un tema inflacionario. La inflación que estamos viviendo en estos momentos no es una inflación, pienso yo, de demanda. Quizá hay un componente de demanda. Pero el gran fuerte de la inflación viene por el lado de la oferta, por las restricciones de la oferta. Todavía la oferta no es suficiente para atender una demanda que de repente surgió como un volcán producto precisamente de un plan masivo que hubo en todos los países de vacunación. Y ese es el tema. Y hasta que esa situación no converja a situaciones prepandémicas, vamos a tener tensiones inflacionarias. Y evidentemente eso está afectando a todo el mundo. Bien, profesor. Pero usted vislumbra que ya quizá lo peor de esta situación ya la estamos viendo. Y quizá entremos en una fase en que las cosas se vayan normalizando. ¿O cómo usted ve las cosas? No, yo pienso que este año posiblemente el tema de las disrupciones en la cadena de suministro se disminuya, converja de manera lenta a periodos prepandémicos, 2019-2018. Ahora, en la actualidad uno de los problemas que está viviendo el mundo es el tema geopolítico. Sin lugar a dudas, esa situación está generando tensiones en los mercados de los hidrocarburos, de los combustibles. Y eso, en cierta manera, es lo que está provocando un incremento importante en los precios, no solamente del petróleo, sino también en los precios del gas natural. Y eso ya es una solución que está fuera de la economía. Es una solución que hay que buscarla dentro de los entendimientos de las potencias. En el caso de China, quizá que está de manera marginal, pero Rusia y Estados Unidos tienen que ponerse de acuerdo. Pero yo creo que una vez ese problema resuelto, la economía, obviamente, al final de este año va a retomar sus años normales. Porque ya el virus prácticamente ha venido cediendo, ha habido un proceso también ya de retorno a todo el tema de los suministros de manera lenta. Pero el tema geopolítico es lo que ha venido a atizar en estos momentos la situación de convergencia. Hemos visto, por ejemplo, que la gran economía estadounidense, el presidente Biden, tiene muchos problemas. Ha buscado la manera, pero la inflación no cede. Ese es un problema. Entonces, ya la frase dicha hace tantos años, que cuando le da gripe a Estados Unidos, aquí hay una enfermedad grave. Una neumonía, sí, sí, sí. Entonces, República Dominicana. El gobierno ha estado haciendo esfuerzos para no llevar a la realidad los costos de los derivados del petróleo, toda la semana, la gasolina, pero eso hasta qué punto lo puede seguir soportando. Los alimentos, hay incrementos de precios evidentes. Claro. Se mantienen programas de subsidio, ¿verdad? A las capas más pobres, pero la clase media está cargando pesado con esto. No, yo creo que el gobierno tendrá que seguir maniobrando el tema, por ejemplo, de los apoyos para minimizar los efectos. No tiene otra salida. No hay otra salida. No hay otra salida porque nosotros no somos productores de petróleo. No depende de un factor local. No, 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 es un factor externo. Evidentemente que hay una inflación importada que está afectando fuertemente a las finanzas públicas y básicamente a la inflación, atizando a la inflación interna. Y eso, cuando uno observa, por ejemplo, el caso del incremento de los precios del petróleo, por ejemplo, el marco macroeconómico que sustentó el presupuesto del año 2022, totalmente ya... Fue sobre el pasado. Sí, sí, hay que cambiarlo. Si tú estableces que los precios del petróleo en ese momento, dentro de ese marco, van a ser 62 dólares y lo está comprando a 91, ya ahí hay una diferencia prácticamente de casi 30 dólares por barril. Y eso implica que la factura petrolera, si tú tomas en consideración que aquí hay un... Consumo de combustible, en este caso solamente de petróleo, de 9 millones de barriles al año, estamos hablando que solamente por petróleo la factura se incrementa en más de 300 millones de dólares, sin tomar en consideración que aquí se importan combustible ya refinado. Entonces, todo eso podría implicar una factura adicional que sobrepase los 500 millones de dólares este año. Entonces, eso no estaba en el presupuesto. Entonces, gran parte de los recursos que el gobierno va a recibir lo va a gastar quizás en actividades y en acciones que no estaban diseñadas. Entonces, eso implica que muchos proyectos de inversión que el gobierno quizás este año pudiese haber terminado, a lo mejor no lo va a terminar, a lo mejor lo retrasa. Entonces, también eso implica que va a haber una reconfiguración de todo el gasto público. Para que tú veas el impacto que tienen básicamente los choques externos en la economía nacional. Entonces, con eso hay que lidiar. Porque al final, tú tienes que establecer un equilibrio entre la economía y la gobernanza, entre la economía y lo social, entre la economía y lo político. Y tú no puedes permitir, sencillamente por un tema puramente económico, dejar que los precios se determinen sobre la base de las fuerzas del mercado. Las fuerzas ciegas afectan a los más pobres, afectan a gente de clase media. Entonces, tú tienes que ya utilizar la mano amiga del Estado, tratando de... Para evitar un problema social. Y quizás está, por eso. Con su anuencia vamos a una primera pausa. Gracias. El profesor Antonio Ciriaco Cruz, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS, es nuestro invitado de este día. De manera que hay que hacerse a la idea, profesor, de que no hay de otra que seguir apoyando sectores del Estado y de que no veremos de buenas a primeras una reducción de precios. Lo más que se puede hacer es tratar de contenerlo y que se mantenga en el nivel que están. Claro, mira, lo importante es evitar una escasez de producto. Y yo creo que hasta ahora, en ese sentido, el gobierno ha sido bastante diligente. Porque la producción agropecuaria siempre ha estado en los mercados. Y eso es muy importante. Tú puedes decir, bueno, están caros, pero están en el mercado. El peor de los mundos es tú tener precios altos con... Y escasez. Y escasez. Ahí se dispara más. Y ahí se dispara más. Entonces, eso, evidentemente, que hay que evitarlo. Y yo creo, en primer lugar, que hay que seguir apoyando a la producción agropecuaria. Este es un país con una gran capacidad de resiliencia en ese sentido. Y el sector agropecuario ha respondido en los momentos incluso más difíciles y está respondiendo. Y, evidentemente, entonces el gobierno tendrá que utilizar una parte quizás de los recursos que ya ha recibido de la colocación de la colocación de bonos soberanos. Creo que habían 2.300 millones de bonos que van para apoyo presupuestario y que, en cierta manera, una parte de esos recursos va o lo va a utilizar para fines de seguir subsidiando el caso de los combustibles. Porque en el caso de los combustibles, para que tú tengas una idea, si el gobierno subsidia 52 semanas del año con 600 millones de dólares, estamos hablando de 31, perdón, de pesos, 31 mil millones al año. Entonces, evidentemente que no lo va a hacer. Yo lo que creo es que el gobierno a lo mejor va a subsidiar la mitad y llegará a un subsidio parecido al del año pasado, que fueron alrededor de casi 14 mil, 15 mil millones de pesos. Que yo creo que es razonable en ese sentido. Y la gente lo va a comprender porque no es tan fácil, y verdaderamente es una expresión atrapada sin salida, vamos a decir, en estos momentos. Claro que, por el costado político, la oposición aprovecha eso. Bueno, pero eso... Que aunque cuando fuera un gobierno tuvieron que hacer lo mismo, pero eso se olvida. Claro, claro. Y eso es parte de la dinámica de la política. Pero uno, en cierta manera, cuando uno analiza todo el contexto, son contextos diferentes. Obviamente, tú estás en una situación donde una pandemia te atacó fuertemente, donde hay un proceso de recuperación, donde hay una inflación importada. Y es así, yo creo que eso es parte de la dinámica. ¿Y en cuanto a la estabilidad? ¿Usted piensa que no hay riesgo de que se vaya de la mano? No, yo creo... Mira, yo creo que la República Dominicana es un país con una alta capacidad resiliente. Mira, en el año 2021, nosotros recibimos, quizá por un problema estadiosincrático, una cantidad de remesas importante, que quizá no las recibieron otros países en términos proporcionales. Y ahí, entonces, hay un elemento que depende mucho de la cultura, del apego de los dominicanos y las dominicanas en el exterior. 10.400 millones de dólares. El Banco Central utilizó una política de comprar divisas, aumentar las reservas, y eso, en cierta manera, genera todo, ancla muchas expectativas, en el sentido de que la gente sabe que hay un colchón muy grande y un mercado tan volátil como es el mercado de las divisas se mantiene todavía estable. Incluso, en estas últimas semanas, ha tendido hacia la baja. Sí, el peso se ha apreciado. Sí, el peso se ha apreciado. Y incluso se puede haber apreciado más lo que ocurre, que eso genera también problemas a los sectores exportadores. Sí, porque entonces... Porque su rentabilidad en peso es menor. Y en ese sentido, creo que el banco hasta le ha comprado dólares al sistema financiero. Todo eso le permite al Estado Dominicano y le permite a la economía, en estos tiempos, de tener una especie de colchón que te amortigua muchos efectos externos. Entonces, evidentemente, que yo creo que eso ha generado este año un proceso en el mercado cambiado. Pero ahora, el gran reto, como yo he dicho, es el tema de la inflación. Y los bancos centrales están luchando contra la inflación. Porque cuando el banco central establece una meta de inflación, los que están enviando una señal de que hay que anclar ese dato. Y si no lo llevan a cabo, entonces eso puede generar ciertos niveles de desconfianza. Incertidumbre. Incertidumbre. Entonces, yo creo que todos los bancos centrales están en esa lucha. Y creo que es un precio importante. Creo que este año, a como dé lugar, hay que mantener que los precios no sean incluso, y no lleguen, o la inflación no llegue a dos dígitos. A dos dígitos. A dos dígitos. Porque si no, entonces ahí ya puede haber problemas de credibilidad. Y eso no es bueno. Porque eso altera incluso las decisiones de consumo de la gente, de las empresas. O sea, cuando la gente dice que, y escucha que el banco central establece una meta y que no la va a alcanzar, entonces ya eso genera todo un proceso incluso de alteración en un precio que ha estado muy estable. ¿Qué tipo de cambio? ¿Cómo usted considera la medida que el banco tomó de un pequeño incremento en la tasa de política monetaria? Yo creo que el banco central lo que ha hecho fue una anticipación de lo que viene y de las medidas que posiblemente a partir del mes que viene tome la Reserva Federal de los Estados Unidos. La Reserva Federal ha venido desde el año pasado anunciando que este año van a haber por lo menos tres incrementos en la tasa de los fondos federales y que eso se iba a iniciar en marzo y que ya incluso están retirando... Es una forma de ellos contener la inflación allá. Contener la inflación allá, el componente monetario vamos a decir. Y además están retirando de manera paulatina los estímulos que dieron durante todo el año pandémico. Entonces, ¿qué ocurre? Los bancos centrales latinoamericanos, en su gran mayoría, se han anticipado y han incrementado la tasa de política monetaria, no solamente en la República Dominicana, lo hizo Chile, lo hizo México, incluso fue uno de los primeros países y han hecho ya varios incrementos de su tasa de política monetaria. Y todo eso es descontando esa información que posiblemente se realice este año por parte de los Estados Unidos. De manera que cuando eso ocurra, ya aquí nosotros vamos a tener ese descuento y esa forma de anticipación. A todo esto, en esta circunstancia, hay un aspecto que se ha señalado. Muchos dicen de la producción agropecuaria, pero yo he visto que la producción se ha mantenido. O sea, uno ve los mercados y hay productos, pese a que hubo un tema de lluvia en una de las zonas. Pero sí ha afectado nuestro comprador más cercano, que es Haití, por la situación. El mismo gobernador de Banco Central hablaba de que eso afecta las exportaciones nuestras. La necesidad de nosotros buscar nuevos mercados, que es como una tarea que tenemos pendiente hace muchos años. Con el DRECAPTA uno pensaba que íbamos a exportar mucho más de lo que se está exportando. ¿Cómo se podría una política para fortalecer, incrementar las exportaciones? ¿Por dónde? ¿Por cuál filón nos podríamos ir? Tú sabes, Gustavo, que la República Dominicana es de los pocos países en el mundo, cinco o seis países, que tienen acuerdos de libre comercio, con los dos bloques de mayor ingreso en el mundo, Estados Unidos y la Unión Europea. Muy bien, no hay muchos países. Pero es muy desigual lo que intercambia. Pero si tú le sumas también que hemos restablecido relaciones con China, estamos diciendo que la República Dominicana tiene tres grandes bloques importantes y los exportadores para exportar a esos países. Claro, hay una serie de países que lo tenemos ahí que son muy cautivos. El caso de Haití, el caso de las Islas, el caso, por ejemplo, de Centroamérica, que hay un acuerdo. Yo creo que ha fardado una política muy agresiva de exportaciones. Incluso involucrar a la política exterior, a las embajadas, nombrar agregados comerciales. Todo eso es un conjunto. Bueno, en eso se ha estado trabajando el canciller Roberto Álvarez. Asignándole tareas de... Tareas muy particulares comerciales. Sí, de que tienen que promover el país. Promover el país. Entonces, ¿por qué? Porque yo creo que nosotros hemos, por la misma característica de nuestra economía. Por ejemplo, te voy a poner un caso. El caso de la piña en la República Dominicana. Alguien me dijo, aquí hace unos días estuve con una persona que fue funcionario en Costa Rica y ellos prácticamente están exportando piña a los Estados Unidos. La República Dominicana disminuyó sus exportaciones de piña. Pero yo le decía que como la cantidad de turistas entran, más de 6 millones a la República Dominicana, una parte importante de esas exportaciones se realizan aquí. Bueno, se ve desde ese punto de vista así. Entonces, los hoteles. Los hoteles. O sea, ha creado una demanda adicional. Entonces, eso también pasa con el mercado haitiano. Tú tienes la facilidad de que es un mercado poco exigente, entonces nuestros productores van y llevan una cantidad de camiones en la frontera y venden su producción. Yo creo que también se han dado situaciones en las cuales nuestros exportadores y productores, las cosas se lo han puesto muy fácil en ese sentido. Pero se requiere una mayor articulación para que esos grandes mercados de grandes ingresos nosotros podamos penetrarlo. Vamos a una pausa. Cuando volvamos, vamos a hablar un poco de la UAS y lo que va a ocurrir en el proceso electoral interno. Profesor Antonio Ciriaco Cruz, bueno, usted en la UAS hay elecciones. La UAS es una de las entidades más democráticas en ese aspecto. Así es. Las autoridades por elecciones, por votos. Usted apira de pasar de vicedecano a decano de la facultad. Así es. Mira, Gustavo, nosotros hemos construido en la UAS una trayectoria importante desde la base. Desde ser un simple profesor, luego un profesor investigador, fui dos veces director del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas, luego aspiré a dirigir la Escuela de Economía, luego aspiré a hacer vicedecano y ahora estoy aspirando. Que debo reconocer, lo he resaltado, que usted le dio nueva vida a la Escuela de Economía. Porque la UAS había salido unos años como del debate público. Después que usted llegó, te dije, ¿quién es este hombre que está opinando sobre temas puntuales? Que tal día en las cosas, ¿verdad? Así es, así es. Y nosotros, cuando llegamos a la Escuela de Economía, nosotros nos trazamos dos metas importantes, Gustavo. Era fortalecer la excelencia académica de los egresados, de los estudiantes, con nuevos profesores, con nueva visión, con formación en el exterior, lo logramos. Pero también ser una escuela de trascendencia nacional, también lo logramos. Luego aspiramos al vicedecanato y nosotros ganamos con más de un 80, 87%. Y ahora estamos aspirando al decanato de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Hemos construido un espacio académico, pensamos fortalecer e impulsar nuevas ideas, nuevas iniciativas, nuevos proyectos. Y en ese sentido, nosotros vamos incluso a iniciar un proceso de acreditación de las escuelas, de fortalecer la investigación, de crear nuevos observatorios de incidencia social, de incluso nuevas carreras, como la carrera de ciencia de los datos, que los chicos están muy vinculantes para vincularla con la carrera de estadística, la carrera de negocios internacionales. Todo eso son iniciativas que tenemos nosotros dentro de ese proyecto. Crear el periódico digital de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, crear un premio universitario para estudiantil a la investigación en las ciencias sociales y económicas. Pero también, Gustavo, nosotros pensamos crear una especie en la universidad, de un gran barómetro, para hacer una especie de radiografía de la sociedad dominicana. ¿Qué se piensa a partir de qué piensan los dominicanos de la economía? ¿Qué piensan los dominicanos de la corrupción? ¿Qué piensan los dominicanos de los partidos políticos? Qué importante, porque la universidad principal y la universidad del Estado debe ser líder. Claro, claro. Y ofrecer esos diagnósticos cada cierto tiempo. Y eso, Gustavo, nosotros pensamos vincular también con importantes periódicos, periódicos digitales. Y en ese sentido, lo vamos a hacer sencillamente como una entrega de la universidad. Como un aporte. Bueno, cuente con nosotros. Yo lo digo aquí por primera vez, pero sí te lo digo sinceramente. Lo he comentado con algunos investigadores que me van a acompañar, donde este periódico va a jugar un papel importante. Cuente con nosotros. De manera desinteresada. Eso es para bien de la universidad y de la sociedad. Bueno, le deseamos suerte. Yo creo que usted no va a tener ningún inconveniente para convertirse en el próximo... Hasta ahora, déjame decirte, Gustavo, todas las encuestas indican que en estos momentos tenemos una gran aceptación de los profesores y profesoras de la facultad en más de un 65%. Qué bueno. Ojalá, ojalá que sí. Muchas gracias, profesor. Gracias a ustedes también, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal. Gracias.